Los cordeles son... yo me he creado la idea de que esos hilos rojos son como sistemas circulatorios inoperantes. O sea, están ahí, están desgarrados, no circula nada, pero son sistemas. Y hoy por hoy me interesa muchísimo el tomar como un elemento de la obra el recorrido espacial. O sea, que tú te muevas, que no veas la obra desde un solo punto de vista, sino que la veas desde diferentes ángulos y que la obra te vea también. O sea, que se genere una especie de relación, pero no solamente visual, sino espacial. Tu cuerpo tiene un papel fundamental en la experiencia contemplativa.